¿Te han escambiado y te han quitado tus armas? ¿Quieres tener armas 130 y no sabes dónde conseguirlas? Pues tranquilo, que yo Vector07 te traigo la manera más fácil, barata y sobre todo fiable de conseguirlas. IGVault, la página donde podrás comprar tus armas 130 y materiales al mejor precio. Y además con el código Vector tendrás un 3% de descuento. Así que recuerda comprar tus armas en IGVault con el código Vector. Link en la descripción. Muy buenas a todos chavales, soy Vector07 y antes de empezar con el vídeo de hoy os quería presentar la app de Filmora. Antes de explicaros la y todo eso tenéis en la descripción link para descargarlo de una forma gratuita. Filmora es la aplicación que utilizo yo, bueno el programa que utilizo yo siempre para editar mis vídeos ya que es muy sencillo de usar y también sirve para hacer miniaturas. Os lo recomiendo un montón a los youtubers que empecéis ahora mismo porque editores más complejos os van a costar y la verdad es que Filmora es el más sencillo de usar, gratuito y muy recomendable, en serio. A ver, lo que tenéis que hacer es ir al link de la descripción, darle a descarga gratis como aparece ahora en pantalla. Ahí encima de ver más le dais a descarga gratis. Vale, una vez está ya descargado Filmora y ya se ha entrado en la aplicación, nada más entrar en la pantalla principal tiene tres modos. El modo fácil, que es el modo más sencillo para los más principiantes para editar. Luego el cortador de precisión, que es un modo que sirve para cortar los vídeos de una forma rápida y sencilla. Y la cámara de acción, que no sé muy bien para qué sirve porque nunca la utilizo, pero bueno, para algo servirá supongo. Y luego ya está el modo funciones completas, que ahí está donde puedes hacer, puedes hacer recortes, puedes hacer miniaturas, puedes hacer de todo. En el modo funciones completas. Y esos son prácticamente los modos. Luego podéis aquí elegir la pantalla que queráis también, si es para el móvil, ordenador o Instagram. Y por eso chavales, en serio, os recomiendo un montón Filmora, está en la descripción, descargarosla. Los youtubers principiantes, los que vayáis a empezar, os va a servir de mucho, lo digo en serio. Y nada, aún he dicho esto ya, os dejo con el vídeo, ¿vale? En que envío. Hola. Hola, ¿qué tal de aso? Correcto, compañero. Ahí va. ¿Para dónde voy? Por aquí. Oye, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Es que he probado un nuevo método. Y no sé cómo se me escuchará. Espero que se me oiga perfectamente. Vale. ¿Para dónde voy? Por aquí. No estoy yo. Vale. Nada de permiso, porfa. Vale. Sí, sí. ¿Puedo poner techos? Vale. Vale. A ver, ¿qué tienes? Quítamelo si enseñas. Pues, ¿te interesaría una redoble de fundadores 130? ¿Qué? Una redoble de fundadores 130. Vocaliza un poco, compañero. Que tengo una redoble de fundadores 130. Ah, redoble de fundadores 130. Uf, pues me parece bastante potente. A ver, yo te puedo... A ver, ¿redoble 5? Bueno, tío. Bueno, tío, hace ya tanto que no juego salvar que no me acuerdo ni esa más. Ah, no, no. Bueno, tengo una, pero está rota. Vale, pues me interesa la redoble esa. ¿Full vida? Eh, sí, sí. ¿Full Perks? Sí. Vale. A ver, ¿te puedo dar enterradora tienes? Eh, 130, sí, algunas. Vale. Eh, espectro con silenciador tienes? No. Pues te puedo dar la espectro con silenciador. Que es una arma muy codiciada. Bueno, se ve un poco tu inventario. ¿Y este? Esto es, esto es, esto es, esto es, esto es, esto es. Dios, se nos acoplan al grupo, tú. Vale. Eh, que te enseñe mi inventario, no, pero yo te tradeo esto. Vale. Vale, pues, venga. ¿Qué haces? Vale. Hola, alguien tradea. ¿Qué quién es, tío? Este es Véctor. No, 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 que no. No, no, no. Gilipollas. Échale, 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 échale. Échale, échale, sí. ¿Qué dice? Mierda. ¿Qué dice? ¿Qué dices? ¿Qué he contado con eso? Sí. Vale. Vale, vale. Pero seguro que es full vida y 130. Sí, sí. Eh, déjame meditar, porfa. Eh, déjame meditar, porfa. Y dame, dame líder. Que me echas. Crack. Vale. Vale. No, 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 no. No, no, no. Vale. Jeje. Jeje. Qué gracioso, eh. Sí, qué gracioso, eh. Ah, y bailas un poquito. Ah, bailas un poquito. Sí. Muy gracioso, sí. Escameao. Que va vacilando encima. Sí, me va vacilando encima. ¿Me la da ya? ¿Me la da ya? Sí, sí, hombre. Te la traeo. Ay, qué tonto eres, tío. Qué tonto eres, tío. Oye, mírame. Oye, mírame. Tú, que me mires a los ojos. Tú, que me mires a los ojos. Eh. Puta llama, ¿me te das el arma ya? Hijo de puta. Pero no has dicho que me la traeabas. No has dicho que me la traeabas. Eh, ratón. Eh, ratón. Escameado. Escameado. Puta madre. No, y se ha ido. Sí, sí, como que se ha ido, chavales. Sí, sí, como que se ha ido, chavales. Vale, pues voy... Vale, pues voy... Voy a decirle que soy Vector por mensajes. Y a ver si con suerte conseguimos recuperar las armas. No creo, la verdad. Porque este... Era mala gente, tío. Como que ha vacilado. Se ha puesto a bailar, no sé qué. Voy a intentar invitarle. A ver si... Ah, no, que está aquí, está aquí. No se ha ido todavía. Míralo. Reyes. Eh, reyes, reyes. Vale, sí, se ha abandonado. Vale, pues eso. Vamos a intentar hablarle por privado ahora. A ver si conseguimos que se una. Y nada, si lo consigo, pues... Pues... Este vídeo lo estaréis viendo. Y si no, pues estoy hablando solo. Así que nada, hasta ahora. Chao, lo voy a intentarlo. Me da que el reyes este no se une. Hombre, mira quién está aquí. El Scammer, ¿qué pasa? Te has cagado ahora. ¿Ha buscado canal? Sí. ¿Y qué? Pues... Eso. Eso. ¿Cómo que eso? ¿Qué te dices? Que... Que qué, venga. ¿Ahora qué? Ahora ya no vacilan, ¿no? Sí, ahora ya no vacilan. ¿Reyes? Sí, sí, sí. Que ya no vacilan, ¿no? Que ya no vacilan, ¿no? Bueno, venga, vamos a esto. Tradear legal. ¿Qué tradear legal? Tradear legal. Dice, únete, únete. ¿Y este quién es? Sí, yo no. Joder, qué asco. A ver, empieza a venir la gente. Vamos, únete, que usted es de un juego colectivo. Vamos, únete, que usted es de un juego colectivo. Joder. El juego no me carga. Tú, reyes. Tú, reyes. Ah, que no ha entrado todavía. Ahora me vas a dar el arma, que sí. A ver, me está dando. Venga. Dame el arma, lo primero dame el arma. No, te la tradeo. ¿Pero cómo te la tradeo? ¿Cómo te la tradeo legal? Pero busco mi canal, que no ha tradeo legal contigo. Primero dame el arma y luego tradeamos legal. ¿O quieres que suba el vídeo y ya está? ¿Quieres quedarte sin cuenta? No. No, vamos a tradeo legal. Vale, pero dame el arma y tradeo legal contigo. Que me des el arma. No. Tú ahora, en serio, dame el arma y tradeamos legal. Fuera bromas. Dame el arma, tradeamos legal o subís en el vídeo y ya está, hermano. Vale, pero pasa la redoble. ¿Qué redoble? Sí, no, primero dame tú mis 130 y luego te doy tu redoble. Venga, vale. Hacemos en una base tradeo. Pero que me des primero el arma. No. Tú, se me está agotando la paciencia. Pa-pa-paciente. Se me está agotando. Se me está... Joder, no sé ni puto hablar, tío. Se me está agotando la paciencia. Dame el arma. Te doy la tuya. Tradeamos bien y no subo el vídeo. O si no, subo el vídeo tal cual y ya está. Si a mí, por mí, perfecto. Ya tengo vídeo para hoy. Venga, dame el arma ya. Que pesado, tío. Vamos. Vale, va. Vale, va aquí. Venga. Vale. Mi arma. Toma, tu armita. Pesado, tío. Tres horas. Vale. Ahora, vamos a tradear legal. Si tradeas bien, no subo el vídeo, ¿vale? Vale. Estás como empanado, ¿eh? Te da igual la vida. Vamos aquí. Que esto está lleno de trampas. Pasa, vaya dama. A ver, tú. ¿Qué tienes ahora para tradear? Dame permisos. Líder y permisos, ya. Mira, pues, tengo la redorgo. Sí. La nombre a serio. Esta. Un poco más tengo. Tengo esta. 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 Y esta. Vale, yo te puedo ofrecer. Estas son mis armas. Vale. Dame, dame el líder. Dame, dame el líder. Bo. Hola, que se te ha olvidado editar. Hola, que se te ha olvidado editar. Hostia, fíjate que te ibas a camiar de otra manera. Fíjate que te ibas a camiar de otra manera. Pero es que se te ha olvidado. Dios. No me había... ¿Tú? ¿Mis armas, tío? ¿Sí? ¿Mis armas? Sí, tus armas, tus armas. Venga, chupada. Es que no me apetece ni despedirte. Venga, camiao. Vídeo para mañana. Y ya está. Fácil. ¿Tú, tío, mis armas? Sí, sí, venga, que sí. Venga. Adiós, máquina. Chao, máquina. Chao, máquina. Venga, chupadla. Pues ya está. Scameadito. Me escamía primero. Pues acaba escamiao. Joder, chavales. No me había enterado ni que no he estado ni editando. Bueno, pues eso. Reportar la sacona, sí. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Intentaré seguir volver con los Scamers de Scamers. Es que llevo... Estoy decaído porque llevo como una hora y media, dos. Para grabar un Scamers de Scamers. Y he tenido suerte con este niño. Que no se... Estaba como dormido. He tenido suerte con este niño. Se me ha quedado pillado el Fortnite. Perfecto. Pues nada, espero que os haya gustado esta noche directo. XD y venga. Adiós. Adiós.